Son los primeros luchadores de la Tierra. Los depredadores por excelencia. Nuevos hallazgos en sitios forenses le dan vida al arte prehistórico de la guerra. Jurassic Fight Club es una serie documental estadounidense basada en datos paleontológicos, que se transmitía por el canal The History Channel, en la cual los científicos estudian las batallas entre criaturas prehistóricas, tales como mamíferos mesozoicos, y sobre todo, dinosaurios, antes de que estos se extinguieran. Yo le tengo cariño a este programa, me lo veía siempre que podía cuando era niño, incluso, lo he vuelto a ver cuando se volvió a transmitir en el canal The History Channel, durante la pandemia. Sin embargo, no me puedo cegar por la nostalgia, ya que en retrospectiva, no ha envejecido tan bien, porque este documental, tiene varios problemas, que hacen que objetivamente hablando, sea un pésimo documental. Por lo que en este vídeo, voy a dar las razones, de por qué Jurassic Fight Club, es un mal documental de dinosaurios. Empecemos. Algo que es importante para los documentales de dinosaurios, y de otros animales prehistóricos, es mostrar un comportamiento natural de las diferentes criaturas que se representen. Pues aquí, eso no está. Ya que, los dinosaurios de la serie, así como el resto de seres vivos, no parecen animales. Podrán verse como dinosaurios, pero más que animales, parecen solamente máquinas de matar y pelear, sobre todo los carnívoros, ya que no los hacen ver como animales que cazan para sobrevivir, sino como seres que matan por matar, como si fueran guerreros o asesinos. Lo cual lleva al siguiente punto. La serie lo único que muestra, es el lado violento de los dinosaurios, y demás criaturas que busca representar. Ya que la serie, está llena de violencia extrema. Y si, entiendo que en esos tiempos el mundo natural era un lugar muy peligroso, cruel, y violento. Pero por favor, en cada episodio, hay sangre, muertes, y gore, por doquier. Es un exceso para un documental. Como diría el youtuber Spider Black, ni que esto fuese primal. En la serie hay bastantes errores científicos, a la hora de describir o representar a los dinosaurios, y demás criaturas. Esto refiriéndome a su tamaño, aspecto, y habilidades. Los diseños de los dinosaurios, si bien no están nada mal, varios de ellos están algo desactualizados, o difieren de sus versiones reales. Sobre todo los dromeosauridos, los cuales no poseen plumas, o poseen muy pocas plumas. Luego está el paquirrinosaurus, el cual posee un cuerno de queratina, en vez de su característica protuberancia nasal. También están los brazos de los dinosaurios carnívoros, cuya posición es incorrecta. Y no solo eso, también vemos a una especie de dinosaurio inválida. Así es, me refiero, al nanotiranus. El cual, hoy en día se sabe que era en realidad, un T-Rex mucho más joven. También está el error a la hora de describir el tamaño, y, o, las habilidades del animal. Los mejores ejemplos de esto son, el halosaurus, el ceratosaurus, y el megalodón, que fueron los animales peor descritos y representados de toda la serie. Por favor, pareciera que más bien describen y representan a personajes de un videojuego de peleas. La verdad no sé si estos expertos realmente sabían de paleontología, o les pagaron para decir cosas realmente absurdas. Lo importante para un documental es sin duda la educación, y aprender con él. Pero en Jurassic Fight Club, la educación es casi inexistente, ya que en cada episodio, lo que se busca más que nada es imaginar, recrear, y mostrar peleas entre animales prehistóricos, lo cual si bien es bastante épico y entretenido, también hace más evidente la falta de educación, teniendo en cuenta que se trata de un documental. Todo esto combinado hace que Jurassic Fight Club, objetivamente, sea un pésimo documental. Pero no todo es malo, también hay cosas buenas. Los diseños de los dinosaurios y demás criaturas, si bien están algo desactualizados, siguen siendo buenos diseños, con esos colores y patrones. Además, el CGI con el que los representan, es bastante bueno para ser de una serie documental del año 2008. Las peleas si bien como dije, muchas de ellas carecen de credibilidad, por lo menos son épicas y entretenidas. Pero en lo demás... Uff. Es una lástima que este programa no haya envejecido tan bien. Pero bueno chicos, eso sería todo, ustedes díganme. ¿Qué opinan de esta serie documental? ¿Lo han visto alguna vez? ¿Creen que ha envejecido mal? ¿Creen que es un pésimo documental? Sin más que decir, nos vemos. ¿Qué opinan de esta serie documental? ¿Qué opinan de esta serie documental?